Una jornada tranquila para el seleccionado argentino, donde por la mañana realizaron trabajos en el gimnasio y por la tarde, luego del almuerzo, algunos jugadores del plantel visitaron un colegio secundario. Entre ellos estuvo el tucumano Matías Orlando. Vamos a ver las actividades. Y ahí están las imágenes que hoy pudimos rescatar en lo que fue esta visita que hizo el seleccionado argentino con algunos jugadores del plantel al Nagase Junior High School. Durante la tarde de hoy tuvieron actividades recreativas y educativas con los chicos que cursan precisamente las clases en ese colegio. Fueron recibidos con todos los honores, obviamente como pudieron ver, no se podía entrar calzados al gimnasio del colegio. Una jornada realmente estupenda, donde los jugadores se sintieron muy cómodos y muy reconfortados también por el trato, por el cariño, la banda de música. Entonaron las entrofas del himno nacional argentino. Después interactuaron con los chicos, jugaron con los juegos típicos precisamente que hay aquí en Japón y también algo de rugby para distender la jornada. Intercambiaron presentes. Juan Manuel Leguizamón, referente del plantel argentino, fue el encargado de recibir los obsequios de parte del anfitrión. Y también la camiseta de los Pumas para el colegio. Así que, linda jornada entonces, donde en este tipo de acciones se ve reflejado el espíritu que tiene este deporte, el espíritu que presenta el rugby y el compromiso desde lo social que también asumen los protagonistas. Cerrando la jornada desde Kobe, Japón, para CCC Noticias, en la cobertura de la Copa Mundial de Rugby Japón 2019, les informó Félix Cerruti.